Llega la pantalla de enlace televisión a las 7 y media de la noche en el sillón con Sol Baños, un nuevo programa de entretenimiento apto para todo público de lunes a viernes. En este espacio habrán invitados especiales en materia cultural, política y deportiva, que contarán sus experiencias y proyectos en Barranca Bermeja. Es un espacio de opinión donde vamos a tener entrevistados de lunes a viernes a las 7 y media de la noche. Es un espacio diferente porque no va a ser la típica pregunta-respuesta-pregunta-respuesta, sino que vamos a tener secciones donde la gente va a poder conocer la parte humana de nuestro invitado, sus anécdotas, por eso en el promocional hablábamos de anécdotas, de esas historias de vida, pero también del por qué llega a ser entrevistado en el sillón. Desde las 7 y media de la noche los televidentes se podrán conectar con Enlace Televisión y por medio de sus plataformas digitales. La periodista Sol Baños estará entrevistando cada día diferentes personalidades que se sienten en este sillón de color rojo. Bueno, a las 7 y media de la noche hay que ver en el sillón con Sol Baños porque va a ser un programa muy humano, un programa donde va a haber cero críticas a nuestros invitados, no somos quienes para juzgar, sino lo más importante es que cada ciudadano, por eso es un programa de opinión, tome opinión de esa persona, de lo que habla de pronto, si es un político de sus propuestas, si es un empresario de, bueno, cómo si esa persona pudo lograr ser un buen empresario, una persona que sacó adelante su proyecto porque yo no, ¿sí? Cosas como esas son las razones por las cuales los barranqueños deben ver en el sillón. ¿Cuál será el invitado especial que estará sentado en el sillón rojo con la periodista Sol Baños en la primera emisión hoy? No, no quisimos arrancar el programa de pronto con un entrevistado político porque sí, lo va a haber y la coyuntura electoral, la gente va a querer tener a esas personas que aspiran a un cargo público, pero queremos resaltar algo de identidad, por ahí dicen nada más barranqueño que un bocachico frito o de tomarse un milo con banano, por ejemplo, entonces ya ahí te acabo de dar la pista de quién será nuestro primer invitado y por eso no doy el nombre para que ustedes a las siete y media de la noche no se pierdan nuestro programa en el sillón. Este espacio televisivo busca resaltar la vida y el trabajo de muchas personalidades de Barranca Bermeja. ¡Gracias!